Hola amigos de Moda en la Ciudad.com, los saluda otra vez Michelle Castro, en esta ocasión me encuentro en el showroom del área de Intermoda edición 58, este es un espacio alternativo en donde podrán ver una cantidad impresionante de marcas alternativas y urbanas, acerca de las cuales se genera un montón de tendencia urbana, no solo en la ciudad de Guadalajara sino a nivel nacional, participan bastantes marcas y las propuestas son increíbles, bueno yo como mujer estoy vuelta loca de tanta cosa que estoy viendo, estoy realmente sorprendida en este caso, quisiera hacer como un stop en este stand en particular porque de verdad realmente llama mi atención, la marca se llama Pink Revolver, como podrán ver es una marca enfocada 100% al diseño y producción de todo lo que es accesorios, nos encontramos aquí con una de las responsables de esta marca tan increíble, Pink Revolver, ¿cómo te llama? Megan Anguiano Megan, cuéntanos Megan, ¿de dónde surge Pink Revolver? Mira, pues Pink Revolver nació hace dos años y nosotros veíamos que en México hacía falta como una marca que siguiera así como las tendencias de la moda internacional, o sea, hay muchas marcas que diseñan aquí y está padrísimo y todo, pero igual y nosotros estamos viendo de que las revistas de moda, los blogs y eso y decimos, pues o sea, tenemos que traer realmente lo que, o sea, puedes ver en los blogs así de todo el mundo y todo, ¿no? Entonces dijimos, pues ya vamos a empezar a crear una marca que esté súper enfocada como en el diseño y a precios accesibles. Qué padre, dime, bueno, yo estoy sorprendida porque como podrán ver, todo el manejo de tendencia de la marca Pink Revolver, pues es todo lo que vemos, chicas, a la hora que abrimos todas estas revistas tan impresionantes de moda, que bueno, ¿qué les puedo yo decir? Estoy con la boca abierta porque, bueno, como podrán ver el trabajo, es de verdad impresionante. Dime, Megan, ¿de dónde surgen los accesorios? ¿Los maquilan? ¿Tú los haces? Mira, tenemos, pues varias formas de trabajar, muchas cosas sí las diseñamos nosotros, tengo un socio que es Manuel y las diseñamos y las maquilamos aquí en Guadalajara. Otras cosas diseñamos y maquilamos en diferentes partes del mundo y también tenemos colaboraciones con diferentes diseñadores también nacionales como internacionales y, pues importamos algunas cosas. Tratamos de integrar como la mayor, pues entre diseños propios y otras propuestas para hacer que la marca, pues sea súper padre y guste al público. Qué padre, qué increíble. Bueno, y en esta ocasión, que por ejemplo, tú que le pudieras aconsejar a la gente que es creadores de marcas pequeñas, que tienen como las intenciones de crecer, ¿qué es para ti Intermoda Showroom? O sea, en este caso hablando como empresaria, ¿qué recomendarías tú a la gente que hoy por hoy ve el stand y ve la propuesta y está súper interesado? Mira, yo creo que, bueno, cualquier expo que se haga en Expo Guadalajara es súper importante porque es de las expos más importantes de Latinoamérica. Intermoda, pues te ofrece muchísimas opciones en moda. En sí la parte de Showroom está padrísimo porque es moda urbana y, pues ahorita cada vez hay más gente que abre boutiques, así como diseño independiente y cosas así, y aquí pueden encontrar marcas con una propuesta diferente. Entonces, pues yo sí aconsejo igual a las marcas que están surgiendo, que se animen a ponerse aquí a exponer porque es una plataforma súper importante en México y, pues, y a los compradores que de verdad sí vengan, se den la vuelta y, pues, quieran, este, vender marcas mexicanas, no tanto, pues, así como, no, pues apoyar las marcas, este, del país. Sí, lo que yo llevo diciéndoles todo el tiempo, ¿no? Apoyemos a la moda mexicana porque además tenemos muchísimas cosas, la demanda es impresionante y además por encima de todo la oferta también. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo, Megan, te deseo muchísima suerte. Si tú le tuvieras que dar un consejo brevemente a todas las chicas de moda en la ciudad acerca de los accesorios, ¿qué sería así como el consejo número uno que tú les dirías? Bueno, pues yo creo que siempre debes de adoptar como una pieza que sea súper significativa contigo, o sea, que digas, de que no, pues, esta pieza yo no me la quito porque mi personalidad es tal cual esto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encantan los anillos y yo, por ejemplo, o sea, siempre traigo mi anillo de garra y es, traiga lo que traiga, no me lo quito. Entonces, yo creo que está padre como que adueñarte de un accesorio o de una pieza y decir de que esto me representa y pues traerla siempre. Totalmente de acuerdo. Bueno, consejos de la experta, créanme, lo sabe de lo que habla porque además hace unas cosas increíblemente hermosas. Y bueno, te felicito nuevamente y los invito a que me sigan acompañando porque hay infinidad de cosas que ver. Uno como mujer de verdad aquí no sabe ni para dónde voltear, hay mil cosas. Y también, bueno, para los hombres que sepan que hay una propuesta impresionante y que poco a poco vamos a irlo viendo. Así que, bueno, los invito a acompañarme y a seguir dando el rol por la expo que está de lujo. Gracias. 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 Gracias.